Luisito Comunica sufre porque mientras está grabando en la calle se le junten la gente a mí se me juntan los perros mi madre, mira nada más, ya ahorita los perros ya no me van a dejar en paz yo creo que este video se va a acabar porque uno de estos güeyes me va a bajar mi comida y no porque yo acabe que hola sabandita que tranza, bienvenidos a un videazo más hoy nos encontramos aquí en el mero barrio en Iztapalapa la Bella para ser exactos en San José Buenavista para visitar este que es de los mejores negocios de pollo frito de México este pollo de Liz, pollo de barrio estilo KFC que tiene la particularidad de vender pescuecitos estilo KFC a un precio que yo digo que le pierden con harto certificado de humildad así que vamos a conocer este negocio en el mero barrio de pollo y pescuecitos estilo KFC mis maiz mi maiz si en tu recuento anual de Spotify te apareció que un día escuchas norteño, otro día escuchas salsa, otro día escuchas cumbia, otro día podcast, otro día reggaetón déjame decirte que este festival es completamente para ti, última peda fest 16 de diciembre en Grand Forum traemos a lo mejor del momento, Danny Flow, el Bogueto, Silverio, el Poder del Norte, Jorge Carmona, San Diego Pancho de Tepito, Richo Farri, Leva María Beristain, Iván Mendoza, Ale Minero y su servidor vamos a estar ahí en el última peda fest llevándoles la mejor peda del año, así de sencillo ahí nos vemos mis maiz, el boleto está a 499 pechareques, el festival más barato y con más certificado de humildad de CDMX un solo precio como en el Waldos, nada de fases ni nada de eso mis maiz ahí nos vemos, Grand Forum 16 de diciembre para el última peda fest, la mejor peda del año mis maiz y también no nada más el boleto, ahí va a estar con certificado de humildad todo, la chelita, la comida, ya van a ver mis maiz, va a estar de pocas pulgas así es mis santos, ya vamos llegando aquí a los pollos de Liz la neta yo acabo de probar este pollo y me latí un chingo, está perroncísimo, obviamente es más chingo que KFC y mucho más vara y los pescuecitos, me quise aguantar a probarlos aquí frente a la cámara cuando se los grabara para ustedes así que hoy los voy a probar por primera vez, a ver qué tal saben esos pescuecitos de estilo KFC y es un exitazo el local, mi maíz, cada rato va pasando banda y se ve que los pescuecitos es lo que más se lleva la banda están a 2 pechareques con 50 centavos si tú nada más tienes en tu bolsa una moneda de 10, una de 5, aquí armas tu bajón en corto te compras tus 5 pescuecitos, 12.50, te cruzas la calle, mis santos, 2.50 de tortillas, güey y la armamos, ya tienes tu bajón sote, bien hecho, mi maíz pues vamos a ver de qué tamaño están estos pescuecitos que venden aquí, mi maíz comadre, te voy a comprar un pescuecito, ¿crees que me lo puedas pasar? ¿se vale? ah, va, va, esto es este... para que los probemos nada más ájale, mira, cortesía de la casa, mis santos o eso yo entendí al menos, ya si me los quieren cobrar me voy a hacer bien güey yo ¿qué pasó jefa? ¿qué pasó jefa? ah, güey, usted haga lo que quiera aquí en mi video, señora, lo que se le hinchen los... sí, sí, sí ¿qué más hacemos, señora? ¿qué más hacemos? ¿qué más hacemos? sí, comadre, ¿cómo no? ah, güey, jefa, ¿cómo no? sí le digo a la señora Foden que yo mi hijo ve mis videos ¿lo ve mis videos? mira, le doy un pescuecito a cambio de que haga mis videos, jefa ¿usted, usted vio mis videos también? a ver, ¿cuál vio? jajajaja mis santitos, este es uno de los pescuecitos que nos regaló mi comadre, ve nada más que chulada, mi mae qué belleza, güey, estos están a 2 pesos con 50 centavos, no lo puedo creer, güey, no puedo creer que esto sea negocio, güey y eso que les falta el empanizado, mi mae, eh los pescuecitos, ahorita los vamos a probar, vamos a dejarlos al final, que sea nuestro plato fuerte este video y mientras vamos a pedir unas piecesonas, ¿no? que se ven de lujo, estas piezas, güey, se ven acá grandes, ¿no? como el Kentucky, que la pierna parece que es una oreja de pollo, mi mae, pinche piernita bien chiquilla aquí está una pierna como dios manda, mi mae mis santitos, pues ve nada más que chulada de pollo, qué piecesonas tienen aquí en pollos de Liz ¿tú eres la famosísima Liz, comadre, o no? no, 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 no ¿tú nada más trabajas aquí? yo trabajo aquí es todo, eh ¿y cómo está la onda aquí? ¿cuáles paquetes tienes? ah, mira, tengo paquetes de 4 piecitas ¿y ya cómo está el de 4 piezas? en 80 ah, muy bien, ¿no? en 8 piecitos nada más muy bien, muy buen precio, comadre no, no ¿qué más, qué más hay, aparte de...? hasta dos pollitos y medio, es el paquete más grande que tenemos ¿dos pollos y medio? ¿y ese sale? en 275 ah, babá más barato que en el 100 sí, mucho más, ¿no, comadre? y la nada más rico, eh ¿ya he probado el pollo? lo que no he probado es los pescuecitos ¿todavía alcanzamos? sí, mamá, yo ya tengo ¡uh! estoy haciendo más porque se acaban bien rápido ah, babá, sí, me imagino que están bien baratas ¿cómo los dan, comadre? 250 250 ya casi no hay nada de 250, va, ya ni el ruta 100, ya ya nada, hay más barato que 250, mi mamá va, y te voy a encargar unas piecitas entonces, ¿no? para probar todo ay, cabrón, mira, mis santitos vamos a enseñarle todo lo que trae este paquetón de 160 pechoreques, mi mamá con eso cuando te compras en el GFC con tres que tiras, ¿no, mis santos? con 160 baros te compras tres que tiras y un puré y ahí como eso, eso sí, les voy a reclamar a Don KFC qué culones son con su salsa, mi mamá la pinche salsa verde te dan siempre una o dos, mi mamá y compras tu cubeta de 10 piezas y te dan dos no chingues, mi mamá como si me la estuvieras vendiendo a 3 pesos, pero aquí todo bien basto, mi mamá como, ¿cuánto te dejamos de pescuezo, compa? ya como 30 pesos de pescuezo si no, más no se llena, mi mamá pero ve, mira su carita, mis santos este igual te pone cara de lástima, mira ay, mira, dame un taquito, mira ahí cámara dos pon tu cara de lástima, mira pon tu cara de lástima, compa, mira ay, mira su carita de lástima no, hombre ni cómo no le vas a invitar un pedazo de alita, mi mamá no, la pechuga, no, ahí sí, no no, si tienes el don de convencer a la gente, mi mamá tú fueras limosnero, cabrón, te fueras al centro de limosner serías millonario, cabrón, eh déjame grabar, ¿cómo ves? mi santo, ya tenemos aquí el paquetón de pollo ya conseguimos un par de cucharas nuestra ensaladota, nuestro puré, nuestra salsa pero cito que para vivir la experiencia completa qué tal, este, si buscamos una panadería cerca y nos vamos por unos bisquetsitos, ¿no mi mamá? ya que salga todo como Dios mande ya que nuestro picnic se va más presón y más completo, ¿no? vamos a ver, aquí debe haber, de que conseguimos, conseguimos ah, quieto mi mamá, quieto, mira esta buena me descuida, ¿qué por? nada, fui por mi pancito, wey y luego, luego este may, eh ahora te voy a invitar un poquillo pero déjame comer tú a mí, mi mamá y nada más te he visto comer yo ahora te tomo al revés déjame chingo acá una buena piececita yo siempre, en este pollo frito mi pieza favorita es la pierna, mi mamá y vea nada más aquí qué pierna un loco tenemos aquí de este lado vea nada más bandita, vea nada más qué chulada de pollo reventemos una vez esta alcita aquí está nuestra piernita la salsa y para adentro no mames, wey otro pedo, wey, no mames, eh no, una verdadera belleza una pieza como debe de ser, mi mamá vean el pollo, el pollo se va acá fresquecito nada de que estuvo calentado ya diez veces no, se ve fresquecito, mi mamá, se ve chingón el empanizado también está bien rico, mi mamá y la salsa otro pedo mira, la salsa te queda bien chingón con el KFC pero también acompañada de un buen huevito, no te sabe a todo dar, eh muy mucha esta salsa la pierna diez, diez, diez mis maíz, yo aquí ya hice todo el combo, eh mis pedecitas de pollo ya fui por mis biscuits mis ensaladotas pero este wey no más no deja de estar oliendo viene de cerca mi comida, vea ya sé, wey, vea ya sé, wey, cómo es ese pendejo pero tú estás viendo para acá, wey por qué, de qué estás deswey, mijo jajaja ahora llega el turno de el muslito, mis santos este yo sí voy a hacer una asquerosidad hay ciertas piezas que yo me las como así, mi may de acá le agarro la la carnita el pollito echo encima su puré obviamente obviamente su salsita salsuki y vámonos no manches, wey qué belleza, wey una verdura chulada, eh si te das cuenta de la diferencia que hay entre comer pollo frito en KFC a comer pollo frito aquí desde la pieza, mi may desde la piezota que ya el muslo es una mamadita bien chiquilla que luego con pedo si te dan muslo, mi may, no ya luego me ha pasado aquí que te echan una pieza bien rara ahí en el KFC y aquí no mames, es un muslo pero así como del caldo de pollo que te da tu jefecita, wey un muslo frondoso, mi may esto me estaba odiando si? jaja si, ve a ver, wey no mames, wey no, a este güey si le urgía más, wey se estaba odiando, wey neta, por dios ah, no mames este abajo es el, wey ah, no mames, wey este es el otro pescuecito, si, wey pero a ese no se mames, wey se estaba odiando, wey no mames, wey cadalito, mira no, a ese, wey le duran segundos, wey hasta que ya como que pescó eso, que no, a cambio este carnalito estaba va bien, va bien, ya ya le terminamos dando la otra micha de muslito, no aquí se ve mucho el perro vividor, wey pero que cae bien, no, wey muchos perros así en la sangre bien liviana, wey te caen bien verga y llegan acá, ¿no? ahí con su carita decir, ah, wey eso, wey, es nada porque no se pueden parar en dos patas de hacerte así, mi may, va nada, le faltan esos perros que se ponen en dos patas y te hagan así mi may porque que bien, que bien, que bien que bien caen estos mays, eh que traes a mi may todo chido, que todo chido, provechito gracias mi may, que no hemos echado una piecita simón, una verdad, como no hasta que la sala mi may como, pasale, mira mis santitos, ahora llegó el momento de la alita la alita, ya le dimos acá la punta del ala a uno de estos carnales ahí si no les compartí nada de esto porque el ala es mi pieza favorita mi may esta parte, no hombre es una verdad chulada creo que la parte del pollo que más me late son las alitas mi may y esta la voy a acompañar así con pura salsita y con la ensalada a ver que tal está esta ensalada mi may vamos a ver primero la mordida aquí al pollo este güey empezó de confianzudo, ya no tardes ya no tardes en arrebatarte lo directo de la baisa aguantame, aguantame no mames, que rica alita güey mira, tragar el hueso mi may pero que limpio, como alfiler mi may este ya va para acá porque es re encajoso mi may eh, Luisito comunica sufre porque mientras esta grabando en la calle se le junta la gente a mi se me juntan los perros mi may mira nada mas ya ahorita los perros ya no me van a dejar en paz yo creo que este video se va a acabar porque uno de estos güeyes me va a bajar mi comida y no porque yo acabe eh la huevo esta es mi fama una fama bien perrona que tengo mi may ahora si mis mays ya que saque el puré ya todos los perros ya se fueron ya no hay carnita ya no le entro pero ahora si vamos a entrar aquí al puré a la ensalada perdón a la ensalada la neta esta buena güey eh yo siempre que voy al KFC la ensalada no la pido porque no se me hace chida güey y esta ensalada es otro pedo mi may no mames chingonsisima la neta hasta ahorita todo 10 de 10 todo güey puré eh todas las piezas la ensalada el precio mi may el precio esta bien barra hola amiguita hola ya te voy a llenar toda de grasa de pollo perdóname en ese abrazo ya te guardé de pollo pero no importa no importa eso eso chinga si vente decírate comadre es que ya quiere posar a la 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 del video dice yo quiero salir en el video dice mi comadrita quieres un pollito mira me gusta el pollito te gusta el pollito y le agarra ahí una pieza pechuga ajale mira no se rayo eh este es el pechugón ese es el pechugón no que se lo lleve si si es un corazon es un corazoncito mira a huevo mira dos corazones dos corazones a huevo salud salud jajaja así rico cómelo así rico comadrita como te llamas pia 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 Se la sabe mi comadre, ya me la voy a llevar a todos los videos ¿Quieres ser youtuber? ¿De qué van a hacer tus videos? De cómo, micro y verlo ¿Por qué se parecen tanto? No, ya tiene todo bien armado Ya tiene toda la carrera hecha mi comadre Eso es todo comadre, aprovechito y ojalá disfrute de esta pechuga ¿Tú qué quieres ser de grande, hijo? ¿Qué? Estamos platicando de qué queremos ser de grande ¿Tú qué quieres ser de grande? Trabajar ¿Trabajar? Pollito No, agarro, hijo, olvidate, chingaste Voy a agarrar, llévatelo Sí, sí, no hay falla, no hay falla Llévatelo Yo le invité una pieza y ya me agarró toda la bolsa Y me apoyan en modo de rajarme, ¿no? Ya te ves mal Eso es lo que yo llamo cuando le das la mano y se toman el pie Mis anditos, pues ya para darle fin a esta pechuguita que nos queda La guardé para el momento estelar, mi May De probarla aquí con mi biscuit Yo soy muy fanático de hacerme mi tortita de pollo frito con biscuit, mi May Aquí vamos a echarle su cortadita ¡Ajale! Ahí está, mi May Y le embarramos en una tapita su ensalada En otra tapita su puré, mi May Y la rellenamos con su pechito Sus chichis de pollo, mi May No, este es pura carne, nada de hueso, mi May Su salsita y pa... ¡Ah, joder, no! Bien bañada, quede bien bañada Y ahora sí, pa' adentro, patrón ¡Ah, su pinche madre! La salsita, el pollo, ¿no? Una mezcla de sabores hermosa, mis Mays Voy a... déjame, por favor, disfrutar románticamente de este biscuit Y ahorita ya le enseño a toda la bandita ¿Qué tal están los pescuecitos aquí, no? Mis santitos, pues aquí están nuestros pescuezones, mi May Ustedes lo oyeron, dos pesos con cincuenta centavos Esta chulada, una verdadera belleza Vamos a probarlos, a ver qué tal están Pero este, sabemos que los pescuecitos dan con salsa valentina, mi May Pero este pollo frito, no sé, no sé si le vaya tanto a ese tipo de salsa A mí no me la de tanto, pero ustedes digan en los comentarios A ver si les da el pollo estilo KFC acá con su salsita valentina a la botanera, ¿no? Pero mientras, yo voy a probar esta chulada Que no me canso de decir dos pesos con cincuenta centavos ¡Oh, tropeo! Te me dan ganas de comerme los huesos del pinche pescuecito, mi May No, 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 no Una verdadera chulada Mis May, ya saben dónde comer aquí con diez pesitos nada más Diez pesitos se gastan y cuatro pescuezos tienen aquí Mis May, la verdad, bien felices de este negocio Quedamos enamorados de este pollo frito de Liz Tiene todo certificado de humildad, buenas piezas, buen sabor Todo está chingoncísimo, te atienden de maravilla Porque yo soy muy fan de este pollo Nada más que, la verdad, sí, pues luego Está culero ya el KFC, güey Te tratan re mal, güey Te despachan bien culero Te dan luego piezas bien raras Ya que se ve que están bien quemadotas, güey Y a domicilio ni se diga, mi May, ¿no? Pero aquí sí tienen la chance de venir Si son del barrio, son de Iztapalapa Cáigale este negocio que está de poca madre Además, esto, esto que no tiene de ningún lado Esto que no fue lo suficientemente visionario Como para también hacer los pescuecitos a este estilo Una verdadera chulada, una belleza Este pescuecito de 250, estilo KFC Oh, mam, qué vieja Mis May, si llegaron hasta esta parte del video Comenten el hashtag Con estos pescuesos te vas a chupar los dedos Es el hashtag Para que sepamos que llegaron hasta el final del video Y le demos como muestra de agradecimiento Un corazonzote, mis condenados Es más A cada persona que comente Y que me lo compruebe Le voy a invitar un pescuecito aquí Que me diga, oye, güey Yo comenté tu video Y me enseñe Le invito un pescuecito cuando vengamos Gracias